¡Hola chicos! ¿Alguna vez has tenido un problema de la salud y has tomado unos analgésicos y corto plazo te has sentido mejor, pero los problemas no han desaparecido? Y eso es porque largo plazo la verdadera buena salud viene de dentro. Recuerda que tú eres tu mejor médico. Entonces en el vídeo de hoy te vamos a compartir unos consejos y una rutina de ejercicios para ir a tu columna y sistema nervioso a mantenerte sano. El cuerpo humano ya tiene todas las herramientas y mecanismos de autocuración para mantenernos en forma y sanos. Solo necesitamos ayudarle a hacer su trabajo. Entonces si podemos comer bien, pensar bien y movernos bien, estamos mucho mejor que si estamos en el sofá todo el día comiendo mala comida y quejándonos de lo difícil que es la vida. Entonces ¿cómo funciona esta autocuración? Pues la respuesta se encuentra en el sistema nervioso. Entonces vamos a echar un vistazo. Antes de seguir tenemos unos recursos para ti en la descripción de abajo. Tenemos un taller de postura gratuito, tenemos un curso de postura y tenemos los detalles de nuestra consulta en Alicante, España. Dicho esto, vamos a continuar. El sistema nervioso consiste del cerebro, la médula espinal y todos los nervios que pasan hasta partes diferentes del cuerpo. Entonces si tenemos un problema aquí con los nervios del cuello, podemos tener dolor de la cabeza, mareos, problemas con los hombros, brazos y manos. Si bajamos hasta los dorsales, podemos tener problemas con los órganos o con los nervios que pasan hasta las costillas. O si bajamos un poquito más hasta los lumbares, podemos tener pensamientos de los nervios siáticos causando problemas con lumbargias y siáticas. Entonces, si podemos mantener bien el sistema nervioso, podemos expresárselo bien y evitar estos tipos de problemas. Entonces ¿cómo lo hacemos? Pues la respuesta es si podemos mantener bien la columna. La columna protege y efectivamente es la casa de la médula espinal y de los raíces de estos nervios que pasan hasta todo el cuerpo. Entonces, si podemos mantener la columna en buenas condiciones, flexible, ágil y con músculos que apoyan bien la columna, pues podemos expresarse algo mejor y mantenerte en buena forma. Esa es una de las razones que me encanta la postura y también la quiropática. En un momento, Denise te mostrará una rutina de ejercicios para ayudar con la condición de la columna. Pero primero unos consejos. Entonces, primero, debemos dar un paseo de 30 minutos por día. No debemos pasar más que 30 minutos sentados seguidos y si podemos hacer clases de yoga, pilates, tai chi, nadar. Cualquier cosita que te gusta hacer también es muy muy importante porque hay que coger el ritmo de hacer los ejercicios con frecuencia. Recuerde que la persistencia es la clave. Dicho esto, vamos a ver a Denise con tu rutina para mejorar la condición de la columna, para mantener la columna sana y para mantenerte sano. Ahora os voy a enseñar una serie de ejercicios y os voy a explicar poco a poco cómo vamos a hacer cada ejercicio y para qué sirve. Vamos a poneros encima de la cochineta, apoyándonos encima de nuestros talones con las rodillas flexionadas y vamos a hacer primero un calentamiento para la espalda, poniendo las manos encima de las rodillas. Y ahora vamos a hacer una flex en la espalda, arredondeando todo lo que podáis, la espalda, bajando la cabeza y al contrario vamos a una extensión. Vamos a subir la cabeza y vamos a hacer este ejercicio con una buena respiración, tranquilamente, recordamos que es un calentamiento y vamos a hacerlo hasta 5 repeticiones. Cuando acabamos con el calentamiento, vamos a llevar las manos hacia adelante y ahí estiramos con los brazos todo lo que podáis y sentimos un buen estiramiento en toda la espalda, una tracción para la espalda. Podemos incluso bajar la cabeza y mantenemos esta posición unos 30 segundos hasta un minuto, hasta que notamos que toda la espalda está bien estirada y podemos seguir con el siguiente ejercicio. Ahí vamos a ponernos en cuatro patas, separando las manos, separando las piernas. Ahora apoyamos nuestros pies y vamos a empujarnos hacia arriba hacia el techo y buscamos con los talones el suelo, bajando la cabeza, estirando los brazos. De nuevo sentimos un estiramiento en la espalda, en la parte baja, incluso en los brazos y sobre todo en nuestros gemelos. De nuevo mantenéis la posición hasta un minuto y ahora vamos a la posición de la cobra y vamos al peso de nuestro cuerpo hacia adelante y hacia abajo. Nos dejamos caer con las caderas, relajamos los pies y si estáis un poco más avanzados podéis dejar las manos justo al lado de vuestro pecho y subís. O si necesitáis empezar poco a poco, vamos a abrir los brazos un poco más y los llevamos incluso más hacia adelante con los antebrazos apoyados y de nuevo subimos. Lo importante ahora es meter el ombligo hacia adentro para no caer la espalda y ahora sentimos un estiramiento en la parte delante de la espalda hasta incluso en los hombros y deslizamos los homoplatos hacia atrás. Volvimos con las manos hacia nosotros, hacia el pecho, volvimos a apoyar los pies, subimos a la posición de cuatro patas y una vez más levantamos las caderas hacia el techo y estiramos los gemelos, todo lo que podáis. Brazos estirados, gemelos, sentimos ahí el estiramiento. Llevamos la pierna derecha ahora hacia delante, lo más cerca que podáis, hacia vuestro pie, hacia los dos brazos, a manos. Bajamos la rodilla izquierda y el pie izquierdo y subimos nuestro tronco. Ahora vamos a ir a los brazos hacia delante para estirar la parte pectoral, la parte abdominal y vamos a sentir en la ingle izquierda, nuestro psus, este estiramiento tan agradable. Mantenemos hasta un minuto de nuevo y ahora soltáis las manos, las ponemos encima de nuestra pierna derecha y vamos a estirar de nuevo el gemelo subiendo el pie derecho y bajando el torso a la vez. Y ahí es donde debemos sentirlo incluso hasta la parte detrás de la rodilla, un poco más encima de la rodilla. Mantenemos hasta un minuto respirando tranquilamente y volvemos a apoyar el pie derecho. Muy bien. Y ahora vamos a poner la mano izquierda en la cadera, giramos el torso y hacemos un estiramiento lateral del torso. Ponemos la mano debajo y ahora estiramos el brazo derecho por encima y sentimos ahí con toda esa parte derecha se estira. Mantenemos de nuevo respirando tranquilamente y ahora bajáis la mano derecha, las ponemos juntas, volvemos a subir las caderas una vez más, a ver si estiramos un poco más que antes. Entonces bajamos la cabeza, llevamos la pierna izquierda esta vez hacia delante, bajando la rodilla y el pie derecho, subiendo el torso, estirando las manos hacia atrás. Recuerdaos, estamos estirando ahora la cadera derecha, de nuevo abdomen pectoral, mantenemos esta posición, soltamos, manos encima de la pierna, pie izquierdo arriba, torso abajo. Sentimos el estiramiento aquí, hasta incluso la planta de pie, volvemos con las manos justo al lado del pie izquierdo, llevamos hacia atrás, una vez más pies apoyados. La última, arriba hacia el techo, con las caderas, repetimos la cobra, bajamos, manos como queráis, o cerca o más abiertos, arriba, volvemos, manos y nos sentamos hacia atrás de nuevo, encima de los talones, con los brazos todavía estirados hacia el ante, buscamos esta tracción de nuevo. De la espalda, bajáis la cabeza, descansamos, y tras un minuto, acercamos las manos, una vez más arriba, con los brazos, estira, 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 y desde aquí bajas y descansas. Ahí lo tienes. Esperamos que ahora entiendas mejor la conexión importante entre la columna, el sistema nervioso y tu buena salud. Y la rutina de ejercicios de hoy es un buen comienzo para poner tu columna en buenas condiciones. Dinos cómo te va con los ejercicios en los comentarios de abajo. Igualmente, si tienes alguna duda o pregunta, puedes dejarlos abajo también. Y recuerda que tenemos unos recursos gratuitos para ti en la descripción de abajo. Si te gusta el contenido, darnos un me gusta o puedes compartirlo con un amigo o familiar. Realmente apreciamos el apoyo. Mantente sano y hasta el próximo video.